Tierra Santa Orgán Festival Tierra Santa Orgán Festival, una serie de conciertos que tienen lugar en diferentes países de Oriente Medio, allí donde la custodia de Tierra Santa está presente. Es significativa la elección del órgano de tubos, un instrumento antiquísimo de origen greco-egipcio, que se difundió por el Imperio Bizantino y el Romano, hasta quedar fijado en las liturgias cristianas. A través de conciertos, esta tradición cultural cristiana propone reavivar el arte organístico en tierras medioorientales. El órgano representa una excelencia del repertorio cristiano. Aquí en Tierra Santa, en Oriente Medio, los cristianos son una minoría bajo diferentes puntos de vista, pero al menos en lo que se refiere a la cultura, la música de órgano somos pioneros. Por ello ofrecemos al resto nuestra especificidad, nuestro producto, esta capacidad de llevar el arte con este tipo de instrumento. La capacidad de portar el arte con este tipo de instrumento. En Tierra Santa, la tercera edición del festival tiene lugar del 16 de octubre al 11 de noviembre, en Belén, Jerusalén, Jaffa y Nazaret. Los artistas invitados tienen fama internacional y provienen de diferentes países. Tocar el órgano es algo maravilloso, es más rico que tocar el piano, porque hay muchos sonidos orquestales que se pueden producir. Creo que cualquier persona, hombre o mujer, puede tocar este instrumento. Espero que cada vez más mujeres puedan tocarlo. Para el concierto de hoy he elegido especialmente pasajes de la Virgen María. Es muy significativo para mí estar aquí por segunda vez. Este lugar me dice mucho. La tierra es importante, la gente es importante. Poder tocar la música de nuestra iglesia e invitar a todos, incluso de otras religiones, para escuchar es valioso para mí. Los conciertos son de entrada libre y quieren ofrecer una oportunidad a personas de todas las religiones de conocer el sonido de este instrumento, más allá de una celebración religiosa. Cualquiera puede escuchar una música y apreciarla. Y esto, en efecto, hace que personas de muchas culturas diferentes o de culturas no occidentales, aunque la música que tocamos en los órganos es de derivación occidental, religiosa o no religiosa, vengan a nuestros conciertos. Me gusta participar, yo también canto en la Coral de la Iglesia. Participé en el festival el año pasado y también este. Me gustan estos conciertos de música de ópera y me gusta escucharlos. Me gustan estos conciertos.